Que es un lugar que tiene el buen espíritu de la música distinta. Gracias, chau. Esto fue Villoro de Argentina. Chau. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy! ¡No! ¡Muy! 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 Era el año 1996. Éramos apenas 6 personas. En un pequeño recital en un gremio textil de la ciudad de La Plata, Argentina. ¡Muy! 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 Era el año 1996 Éramos apenas 6 personas Un pequeño recital en un gremio textil de la ciudad de La Plata, Argentina La música se fue La gente también Todos han cambiado Pero yo No, no, yo No, no No, no, no No, no 11 en el barrio, 11 personas 11 personas en un gran recital en el invisible en Barcelona, Cataluña la música se fue la gente también todos han cambiado pero yo no yo no yo no 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 no